En efecto, como ya habíamos dicho, hemos tenido un evento en el tren que comunica Caracas con los valles del Tui. En este incidente estuvieron implicados tres trenes. Básicamente, el evento ha sido ocasionado ya que un tren que se encontraba en dirección de Caracas hacia Charayave tuvo una falla repentina que hizo de alguna manera que frenara bruscamente. Esto hizo que un tren que venía atrás también colisionara con este. Esta colisión provocó que el segundo tren de adelante se descarrilara y el tren que venía de los valles del Tui hacia Caracas tuviera que hacer una parada de emergencia. En este incidente se involucraron estos tres trenes, estos dos que colisionaron. Afortunadamente, el tercer tren no colisionó con ninguno de estos dos. Sin embargo, por supuesto, esto ha ocasionado que algunas personas hayan sido afectadas. Hay algunos heridos, heridos que hasta los momentos se estima que no revisten mucha gravedad. Sin embargo, ya una vez trasladados a algunos centros, tendremos la información exacta. Se establece hasta los momentos un número de 30 personas, algunos desmayados que ya han sido atendidos. Y el piloto, quien comandaba el tren que choca, con el que se detiene, está en una situación delicada. Estamos en estos momentos viendo su estado, haciendo las primeras aproximaciones para poder despejar los dos trenes que se encuentran anexados. Nosotros establecemos a toda la población que, en primer lugar, se está estableciendo un mecanismo de atención a todas las personas involucradas en este incidente y a todos los cuerpos de salud. Todo lo que son ambulancias están atendiendo en el lugar. Adicionalmente, hemos establecido un mecanismo con unidades adicionales de Metrobús, de SIGSA, las cuales harán la operación entre Caracas y los valles del Tui y viceversa. Y adicionalmente, bueno, nosotros le transmitimos este mensaje a todos los familiares que simplemente sepan que la eventualidad que ha sucedido ha revestido algunos heridos que ya están siendo atendidos. Hasta los momentos no tenemos mayor gravedad, a excepción del conductor del tren que estamos atendiendo en estos momentos. Nosotros, sobre todo, le pedimos mucha prudencia, muchas indéseces a todas las personas que manejan la información, que esperen la información oficial que les estamos dando y, sobre todo, la seguridad de la atención a todas las personas que están en esta situación. Los otros sistemas de operación, el metro opera de manera normal, con lo cual hay una conexión favorable con estos sistemas de transporte masivo. Gracias. 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 Gracias.